Y nosotros tenemos en el piso a Rodrigo Ceibán, el Pela, un amigo nuestro, adicto en recuperación. Pela, ¿vos creés que faltan campañas de prevención? ¿En qué falla el Estado? Totalmente. Buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches, si se puede decir. Una tristeza esto que está pasando. Que hoy un adicto maneje su vida y que haga lo que quiere sin ser consciente, ¿no? O sea, estoy a favor de la ley, esta nueva que están pidiendo, para que se pueda judicializar al adicto. A mí si en un momento me hubiesen judicializado, no hubiese pasado por tanto de lo que pasé. ¿Por qué pasaste? A ver, dale, contanos tu historia. Y, hecho es así, de haber llegado al hospital, pero recién le estaba comentando a él, de haber ingerido pastillas para acabar con mi vida, un montón de veces. Pero, ¿y judicializar, como vos proponés, que es internarte? Sí. ¿De prepo? Sí. Sí, porque... ¿Autorizado por un familiar? Claro, claro, claro. Que si vos te negás, sea un familiar el que intente darte esa ayuda. Pero vos al familiar sabés la mano que le estás dando, porque el adicto adentro de la... ...engania, todo es parte de la enfermedad, ¿no? Y ya no porque tiene plata, pero hay otro que a los familiares le venden hasta... Sí, las cosas de la casa. Las que están haciendo un gran... En tu caso, Pela, ¿cómo fue? A ver, con tu familia. A ver, con tu familia del Paco. Y la violenta. En mi caso, yo tenía un trabajo estable, pero caí en las drogas, y una vez que caés... ¿Cómo caíste en las drogas? ¿Cómo caí en las drogas? Qué buena pregunta. ¿Cómo caí en las drogas vacas? ¿En la junta? No, no es la junta. Hay mucha gente que está mirando y dice, bueno, lo que decíamos el otro día, un porrito, una seca, una copa de más... Uno empieza así, uno empieza así. Uno empieza con el consumo exitoso que se le dice, una vez cada tres meses, un fin de semana... Y a veces la enfermedad te va... ...consumiendo todos los días, va consumiendo a todas horas... Una cosa que a mí me dijo un adicto, y esto debe grabárselo todo aquel que tiene la posibilidad de salir todavía, si es que puede. La droga no te la va a traer Satanás ni un demonio. La droga te la va a traer una voz amiga y cordial. Alguien que esté cercano a vos, invitándote, y donde agarraste no te va a traer Satanás. La vez que entra la droga, no se va más. Yo es el día de hoy que sueño, hace cinco años que estoy limpio, y sueño todos los días con consumo. Y me levanto exaltado y sigue en la cabeza, ¿no? Es para toda la vida. Me preguntaban si no había un minuto de lucidez para decir no. Lo que pasa es que a ese minuto de lucidez tenés 23 horas con 59 minutos que te dicen que sí. Yo tengo que controlar la cabeza las 24 horas. Ahora, para dejarle un mensaje a toda la gente que te está mirando, ¿qué consejo le das? A quien que, por ejemplo, está entrando en las drogas. Que está entrando, primero, a los padres. Que no les suelten a la mano a los adictos. Que no les den plata, sí de comer. Y a los que están entrando en la droga, ahora que están... Yo tengo 47 años, ahora cumplo 48. Yo no me llevo a nada, no me llevo a nada, perdí un montón de cosas. Que por suerte me interné en una comunidad y vivo mejor que antes. Tengo cinco, hace cinco años que estoy viviendo mejor que antes. Si no cambias las actitudes que uno va arrastrando en la vida, si no cambias las actitudes y pegás el volantazo, tratamiento que hagas, no te va a funcionar. ¿Alguna vez... ¿Y qué decías? Como contestó ahí, no atendía, ¿no? Podía venir el Papa mismísimo a decirme. No te importaba nada. No, no me importaba nada. Es más, yo a él le he contado a la productora que llegó un momento que yo cambiaba... Mi papá justo falleció en el 2017 de cáncer, terminal, en 40 días. Y yo en ese momento, Belén, si me hubiese dado la vida a mi viejo dejarla... O la droga, elegía la droga. Una vez me encuentro rezando, digo, por favor Dios, si le das una oportunidad a mi papá, dejo la droga. Y dije, no, digo, no, si le das una oportunidad a mi papá, me das una cosa totalmente esclavo. ¿Y cuánto tiempo duró todo ese infierno, Pela? Y el infierno, 10 años. Pero uno allá va, ¿viste? Como el consumo exitoso que empieza, que fumá, que toma poquito. Cuando te das cuenta, estás enterrado hasta acá y el infierno no tiene piso. Pero yo sé que cuando todo esto termine me voy a ir al cielo, porque en el infierno ya estuve. Muy bien. Yo la disfruta. La 說 suan a la Pat 건�adiornia de hawa. Gracias.